¡Chrystyle con la pelota! ¿Qué puede hacer? ¿Puede hacer algo que nos muestre? Algo puedo hacer. A ver, Nata. ¿Yo qué puedo hacer? Tiene gym, pero vamos a tratar. ¿Tiene gym, pero? Ah, bueno, tampoco. No ponga escudo. No te estás a dar lástima. Viste que la cantaste y dices, ay, hoy canto, pero hoy estoy más de la garganta. ¡Epa! 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 ¡Eso! ¡Eso! Bueno, qué dominio de pelota. Y Lissi, esos movimientos. ¡Vamos, Lissi! ¡Vamos, Lissi! A ver, así. ¡Vamos, Lissi! ¡Vamos, Lissi! ¡Vamos, Lissi! ¡Ahí está Lissi Freestyle! ¡Señoros y señores! ¡Aplausos! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hace, Nasa? ¿Qué hace, Nasa? ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Un aplauso a Lissi Tagliani, señores! ¡Qué bueno! A ver, todos los chicos. Ahí está, a ver, una demostración. ¡Ay, qué genial! ¿Sabes que me puso un poco así? ¡Excelente! Ahí están todos los pibes. Está Nico, está Rubo, está con cuatro. ¡Nico eliminado! ¡Seban a ir al banco! ¡Nico! ¡Están todos! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Hermoso! ¡Impresionante! Acá, costadito con Nasa Blanche. ¡Genio! Y se tiraron todos como Lizzie. La están invitando. La están invitando. ¡Vamos, Adriani! ¡Vamos! Pero con esta selección ganamos todo, chicos. ¡Ay, qué bueno! ¡Eso! ¡Ay, por favor! Dejen. No, Lizzie, mirá para atrás. Tenés uno haciendo unas polteretas. ¿A dónde? Mirá, mirá, mirá eso. ¿Qué está haciendo ese pibe? ¡Epa, qué bueno! ¡Ey! ¡Qué genial! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, chicas, estoy anonadada! ¡Ahí va! ¿Cuál es? ¡Vamos, Lizzie! ¡Pero bárbaro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos de la tribuna! ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? No me acuerdo. ¿Cuántos años tengo? 22. Lizzie, Tony, tienes 22. Tienes 22 y estamos en el Precio Público. ¡Fuerte el aplauso para los chicos! ¡Muchas gracias! Gracias, Nasa.